bueno pues un sábado cualquiera no asistí a la ruta de cádago porque no pude y mañana tenemos un cocido en mesón dovento que el que se le quiere acercar que se acerque trial y fiesta de la con y salí a hacer el vídeo porque un vídeo porque bueno llegué información que esto si es difícil de gestionar a ver cómo lo como lo explico una ruta bruta de cádago una ruta preciosa me hubiese encantado poder ir 30 años 30 años de rutas desde los años 90 viendo las rutas de lugo sin demasiados problemas y resulta que hoy llegó la unidad de investigación de la guardia civil flipa a una ruta 4 por 4 más la guardia civil y empezaron a pedir documentaciones mirando coche por coche cogiendo medidas bueno una multa seguramente entre los 150 140 coches de 50.000 40.000 60.000 euros o sea un ascenso para algún bueno iba a decir vamos a controlarnos porque si no después me dicen que digo palabrotas lo entendéis no para algún para una persona muy peligrosa seguramente una o unas que va a tener un ascenso y que va a ser aún más peligroso con más poder y esto es españa esto es un peligro debería de mirarse quien mandó o quien envió quien tuvo la idea de mandar a la unidad de investigación de la guardia civil de tráfico a una ruta 4x4 porque tamaño delito ir a una ruta que va a las ruedas por ejemplo sin homologar o con más anchura de vías porque cambias las llantas o tonterías o sea y mirar un coche por coche me dieron como no hay delitos en españa no hay asesinatos no hay gente en la calle que no tiene que estar es que no sé macho no hay políticos corruptos no hay no hay casos gravísimos de gente porque por una gente que roba mucho dinero a todos muere gente y se suicida gente y pues eso que no hay nada mejor que hacer que mandar a la unidad de investigación de tráfico más unos cuantas patrullas de tráfico a los delincuentes del 4x4 una ruta organizada pidiendo los rutómetros para vigilar a todo el mundo no dejaron escapar a nadie ni por lo más mínimo habrá quien diga pues que se jodan no lo entiendo hay algo que a mí se me escapa en este país y lo malo y lo que veo es que los más hijos de puta son los que llegan a los puestos de importancia y habrá que parar de alguna manera esto porque que esta gente llega a puestos de importancia es peligroso ya que gente como 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 el que tuvo la brillante idea de mandar a a vigilar a unos delincuentes gravísimos o sea pues eso es que como no hay delincuencia no hay problemas no hay no sé traficantes de todo de armas violadores después seguramente no habrá no habrá un coche para llevar una una chica que le pega el novio le pega unas hostias para llevar la casa segura es que no tenemos efectivos es que no tenemos efectivos los llamas para algo si te están robando la casa pues seguramente tardarán dos horas eso sí si es para multarte y vas con tres cervezas es que es la puta realidad porque al final tengo que hay que decir cómo son las cosas y están a recaudar a buscar dinero y punto porque esto es una traición al mundo de las rutas al mundo del 4x4 están acabando con los pueblos porque estos pueblos a ver hizo una publicación en zumbalgazán la página pues cada uno de media cada vez que damos una ruta dos personas un coche los que estamos 500 600 pavos que quedan en el pueblo en la organización en los hoteles en los locales en comer dormir salir gasolina que son impuestos para estos mismos hijos de puta que no se dan cuenta bueno de hijos de putas que no hay no tienen otro nombre son impuestos directos para los políticos para que robéis más de lo que robáis que ya lo hacéis y acaban con los pueblos la vida de los pueblos que nos queréis aleccionados todos en los centros comerciales que pretendéis porque nosotros enseñamos a la gente valores a los que empiezan a los chavales yo ya no soy un chaval que tengo 48 años ojalá lo fuera y cuando yo empezaba yo me desmadraba un poco los mayores me enseñaban valores a respetar la naturaleza a respetar a los demás a ayudarse cuando hay un apuro que es lo que hacemos pero no nos preferís en los en las plazas con 13 años 14 borrachos como centollos que no vemos y drogándonos después en los locales verdad y todos juntos y después a los centros comerciales y a tenerlos todos controlados y la gente que va al monte y piensa por sí misma no eso molesta molesta que la gente piense por sí misma y que los de siempre enseñemos valores reales no los valores que vosotros decís que engañáis no hacer un parque eólico en un espacio natural y después decir que estropeamos nosotros por ir por un camino es que es que enfada enfada y el vídeo sin caliente y lo voy a subir ahora en caliente y están entrando whatsapps de todo el mundo porque estoy intentando hablar con todo el mundo y fue una puta encerrona ni los apandadores ni los indios del oeste ni los ni los ladrones del oeste atracaban también eso es un atraco a mano armada y por uno que va mal y que hace mal somos miles que hacemos bien y nada tuve que salir de casa porque ya tenía una mala hostia de cojones y así va la vida y así va españa y así va el mundo con gente buena que la joden por todos lados y los malos hijos de puta que no sé les van saliendo bien las cosas sólo parece no sé si quieren acabar con los pueblos con a lo mejor el único sustento que tienen esos pueblos en todo el año porque esos pueblos muchos viven de la ruta viven de la gente que va a las rutas de la gente que les compra cosas las gasolineras una gasolinera de una aldea que no tiene a nadie y de repente le llegan un día 150 todoterrenos echando 100 150 euros de gasoil cada uno hacer es multiplicar vosotros es sencillo deja mucho dinero y estáis parando un mercado las preparaciones de los coches son carísimas las homologaciones son carísimas joder es que es que sois muy burros encima bueno vamos a dejarlo voy a subir el vídeo y vamos a dejar que la gente hable y que se comente más que en caliente nunca se dice lo que se debe venga muy grave lo que pasó ayer o sea hoy por la mañana en cálago y que empieza a llegar información